Miren cómo llevan los dos niños al frente, una niña, un niño de espaldas, la bebé. La bebé. La bebé. Y sabes, ninguno va con casco y encima va sobrecargada esta motocicleta. Increíble. Este video, esta fotografía nos la enviaron desde la antigua Guatemala, donde sabemos es muy difícil conducirse incluso en automóvil. Sí. Y tener mucha precaución por el empedrado, por los baches. Es bien complicado poder conducirse y más aún en motocicleta, más aún con toda la familia a bordo. Y ni siquiera alguien lleva casco. Aparte, pues hay tres niños, tres menores de edad en esta motocicleta. Por favor, no pongamos, no expongamos a nuestras familias a este tipo de riesgo. Fotografía desde la antigua Guatemala. Va el adulto con dos niños adelante y la señora con esta bebé prácticamente entre brazos y frazadas. Y muchas personas podrían decir que es por necesidad, Pablo. La entendemos. La verdad que entendemos que ustedes necesitan trasladarse de lugar a otro, pero no pongan en riesgo la vida de sus hijos. Por favor, no de esta manera. Si usted necesite a trasladarse, por lo menos hacer un poquito el esfuerzo de llevarlos en un microbus o en algo para que no estén ellos en peligro. Mira, esta bebé se cae y de verdad no puede aguantar un golpe de esta manera. Otra fotografía que nos envían a través de Reporte D. Esta viene desde el Atlántico, desde Puerto Barrios. Estas dos personas ahí van... Se van a jugar fútbol. De los más tranquilos. Levantándose la camisa o sin camisa, creo yo, con una camisa en la boca, creo. El otro con los tenis en la mano. Van como si nada, mira. ¿Sabes qué se me figura a mí cuando van las reinas en la parte de atrás? Saludando a todos. Saludando a todos, pero no es correcto. De verdad que no está bien que ellos expongan su vida de esta manera. Aparte, pues no estoy mal en la parte de atrás. Hay algún tipo de eje que podría también dañarles. Olvídate, se pueden caer en cualquier momento de esta parte. Además, quedar entre las ruedas de este cabezal. Más fotografías que siguen ingresando. Agradecemos de verdad toda su participación a través de Reporte D. ¿Qué vemos aquí, Ingrid? Son cuatro o tres personas, creo, Pablo, que están trepadas, literalmente, son cinco personas, Pablo, las que van sobre un camión cargado de basura. Esto es en Amatitlán. Y ni siquiera es un camión, Pablo, es un pico sobrecargado. Sobrecargado. Podemos ver entonces cinco personas que van allí entre la basura prácticamente. Esta es también otra de las maneras como el club se moviliza. No podemos caer en este tipo de imprudencias que nos han compartido a través del WhatsApp. Y hemos recibido cualquier cantidad de imágenes, Ingrid, de este tipo de imprudencias donde las personas van en las palanganas de los pick-ups, en las partes de atrás del cabezal, arriba de un camión, donde van seis personas, cinco en una moto, ninguno lleva casco. De verdad, nos indignan porque es preocupante lo que sucede. Y además, todos los días se generan tragedias gracias a eso.